100 días de oposición. El gobierno cumplió 100 días. Y aunque esa cuenta no se lleva, también la oposición. 100 días de gobierno y 100 días de oposición. De una democracia verdadera, gobierno y oposición van de la mano y a un semanotein, uno no puede explicarse sin la otra. El gobierno canta excelencias de su corto desempeño, por lo que debe preguntarse si también la oposición se siente regocijada por su desenvolvimiento. ¿Tuvo el gobierno real oposición en el plazo que acaba de transcurrir? La respuesta estaría en determinar a cuál partido o fuerza política le correspondía oficio de crítico. El resultado de las elecciones de julio fue que un partido ganó y otros perdieron. Y el que ganó está en el gobierno y los demás se suponen en la oposición. La situación, sin embargo, podría no ser esa. Se supone que la oposición debiera herecerla el PLD, el partido que quedó en segundo lugar. Pero por razones que sólo la política conoce, la fuerza del pueblo representa en el Senado la segunda mayoría. Y eso la convierte en oposición, según la conceptualización al uso. La gente, por el contrario, considera a la FP parte del gobierno, porque su gobierno no reparte sino entre los suyos. Si con el can de los independientes entrega a la Junta Central Electoral y otros órganos a Leónel Fernández, este no puede morder la mano que políticamente lo alimenta. Él mismo se defiende y niega esos nepsos. Pero hay inteligencias que no pueden disimularse y a Binadera y Fernández no se verán la cara. Pero la telepatía política funciona sin iguana mejor que la del antiguo parque Enrique Illo. La fama del legendario dirigente de otro APRD la consiguieron, al parecer, en un mercado de pulgas. Concéntrese, profesor. El PLD es el único que queda en la barbacoa, pero más por obligación que por interés. El gobierno lo escogió como polo opuesto y los ladridos hacen pensar en que se acercan los perros de la guerra. El PLD entonces estaría cumpliendo 100 días de oposición.